La escuela primaria Ambrosio Humberto Guajardo y el Kinder Félix Tijerina en Salinas Victoria son el reflejo del ultracrecimiento en los municipios de la periferia. Los planteles tienen más de dos años y solo operan con aulas móviles y toldos, sin ni un solo árbol, espacios recreativos o administrativos. La escuela ya tiene 230 alumnos en el turno matutino y 300 en el vespertino, más listas de espera entre 150 y 200 alumnos. Las madres de familia están desesperadas porque inicia la construcción del plantel. Es una desesperación, hay mamás que vienen a pedir cupo y están quedando sin lugar, porque ni en un lado ni en otro, allá viendo escuelas también está saturado, igual que aquí en las aulas, pero hacen muchas casas, pero nada más lo que es Kinder y escuela. Lo mismo ocurre en la escuela Jesús María Benítez en el Carmen, que tiene hasta 45 niños por grupo. Hay 700 alumnos en el turno matutino y 800 en el vespertino. La escuela carece de aulas suficientes, por lo que algunos menores toman clases en el jardín y otros en aulas móviles. Desde que se hicieran más salones, ¿verdad? Porque sí están las móviles, pero a veces que no tienen el clima, están bajando. Si se cortaban, como por ejemplo ahorita de que no hay luz. En el Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo, en Apodaca, decenas de pequeños sufren por el calor debido a que el aire acondicionado no funciona. Yo les voy a dar una paleta. En tres salones de este Kinder y en dos prefabricados, los alumnos estudian entre el bochorno o hasta en el patio del plantel. Por esta razón, los niños han salido hasta hora y media antes. La verdad los niños, para que aprendan lo que nosotros estamos motivándolos a ellos, necesitan estar en un ambiente cómodo, agradable, y ahorita los niños pues están con mucho sudor, mucho calor, ya me quiero ir a mi casa, prende el abanico, ponle al clima. En la primaria Irma Sabina Sepúlveda de Colinas del Aeropuerto, en Apodaca, las clases iniciaron con la construcción inconclusa de aulas. Incluso apenas se instaló un aula móvil para los alumnos, que conviven de cerca con el escombro. En la misma colonia, pero en la primaria Carlos Caballero, mamás se quejaron porque el plantel está justo frente a casas abandonadas, lo que consideran riesgoso para los niños.